Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer galletas con mermelada. Los ingredientes son 140 gramos de harina de trigo cernida, 50 gramos de azúcar blanca, 25 centímetros cúbicos de leche, un huevo, esencia de vainilla al gusto, 20 gramos de fécula de maíz, una cucharadita de polvo para hornear, esencia de anís al gusto, 35 centímetros cúbicos de aceite, mermelada, el sabor que más te guste. Aparte, dos cucharadas de azúcar que no van en la mezcla. En un recipiente ponemos el huevo, agregamos el azúcar, la leche, la esencia de vainilla, esencia de anís, y mezclamos. Agregamos la harina, la fécula de maíz, y el polvo para hornear, y mezclamos. Agregamos el aceite, y mezclamos. En un mesón vamos a poner un poco de harina, ponemos nuestra mezcla, y amasamos. Vamos a hacer bolitas de 30 gramos. Hacemos la bolita, y vamos a abrir un hueco en el centro. Para trabajar mejor la masa, puedes poner un poquito de aceite en tus manos, y la pasas por las dos cucharadas de azúcar que no pusimos en la masa. Las pones sobre una bandeja para el horno, o un tapete para el horno, y las rellenas con mermelada. Llévalas al horno precalentado a 180 grados centígrados, por 20 minutos. Sácalas del horno, déjalas enfriar, sírvelas, y disfrútalas. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales, y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!